Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud de Morelos, informan a la población que se estarán instalando módulos de vacunación de la semana del 13 al 17 de marzo. El día 13 se instalarán en el Zócalo de Atlacomulco, en Jutepec. El día 14 en el Bachillerato Tecnológico de la Escuela Charles Richard, en Cuernavaca. El día 15 en la Ayudantía Colonia Ángel Bocanegra, en Tepoztlán. El día 16 en la Escuela Primaria Eterna Primavera, en Temisco. El día 17 en Guadalba, de Domingo 10, en Cuernavaca, Morelos. Importante mencionarles que esta actividad está dirigida para menores de 9 años, donde se aplicará la vacuna hexavalente, rotavirus, neumotrecevalente, SRT y DPT. Para adolescentes y adultos se estará aplicando la vacuna TD, SR y hepatitis B. Para mujeres embarazadas también se aplicará la vacuna TDPA. También se estará aplicando el biológico contrainfluenza, el cual está dirigido a menores de 5 años, personas mayores de 60 años, de 5 a 59 años con alguna comorbilidad y mujeres embarazadas. El único requisito es acudir con su partida nacional de salud. Gracias. Gracias. Gracias.